Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. ¿Qué tal? Gracias. Muy bienvenidos a un nuevo programa de la liga de la ciencia. Eugenia, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés, ¿vos cómo estás? Bien, muy contento y tenemos un programón. Tenemos un programón, ¿vamos a ver qué tenemos hoy? La clase magistral de hoy es sobre el cerebro. ¿Qué cosas no conocemos todavía de nuestro cerebro? Tendremos también otra clase de astronomía con Mariano Rivas, que hoy propone un título muy poético, el cielo perdido. Veremos de qué se trata. También habrá columna de Sergio Gucinowski, quien va a hablar de la historia de la clase media argentina.